Estimado participante, la Universidad Abierta para Adultos UAPI, quien le habla Efraín Cruz Diloné, facilitador de la Escuela de Educación, le ofrece la más cordial bienvenida a nombre de nuestro equipo de trabajo. La asignatura que presentamos ofrece un acercamiento a la sociología desde la comprensión de sus componentes teórico y de su utilidad como ciencia de investigación social. Provee de las herramientas necesarias para la comprensión de fenómenos sociales, su estudio y transformación desde bases científicas. Los contenidos a desarrollar en sus unidades son los siguientes. Fundamentación de la Sociología, objeto de estudio de la Sociología, teorías sociológicas, proceso de investigación sociológica, la socialización y la cultura, las instituciones y las agrupaciones sociales y la estratificación social. Las actividades de esta asignatura se enfocan principalmente en la realización de cuadros comparativos, artículos de opinión, esquemas, cuadros ignópticos, reportes de lecturas y otras formas que permitirán sintetizar los principales conocimientos adquiridos. Le exhorto a participar en nuestras aulas y espacios interactivos, asumiendo con entusiasmo el contenido de esta asignatura. En ella podrá obtener los conocimientos y herramientas útiles para la comprensión de la Sociología como una asignatura de elevada utilidad para su desempeño.